En esta legislatura de esta mayoría plurinacional y progresista en el Congreso han sido determinantes para que el gobierno de coalición haya sacado adelante diferentes medidas. Hasta hace poco el PNV jugaba con el papel de partido útil en Madrid. ¿E.H. Bildu le ha puesto ese rol en juego? Pero ese no era el objetivo. Es decir, a veces a nosotros el PNV nos ha criticado porque nos ha dicho que vamos a hacer 40 años después lo que ellos llevan haciendo durante 40 años. Y yo creo que se equivocan sustancialmente en ese diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, el PNV ha jugado a ser sostén de todos los gobiernos que han existido en el Estado español. El PNV prácticamente ha gobernado con todos. Con Felipe González, con Zapatero, con Aznar, con Rajoy. Y dicen, bueno, ahora H. Bildu hace lo mismo. No, no es cierto. Diagnóstico equivocado. Nosotros nunca sostendremos un gobierno de la derecha. Ni en el Estado español, ni en el Estado francés, ni en nuestro país. Y si podemos coayugar a que no existan gobiernos de la derecha en el largo y encho del planeta. Esto es un poco bilbaino decirlo, pero en la medida de nuestras escasas posibilidades, nosotros preferimos a Sirisa que a Nueva Democracia. Preferimos a la France insumis antes que a la actual mayoría gubernamental. O sea, esto es una posición de principios. Nosotros no somos equidistantes entre la ultraderecha y las fuerzas de progreso. Siempre estaremos con las fuerzas de progreso. No quiere decir que compartamos todo con ellas y que probablemente nosotros tenemos grandes diferencias con el Partido Socialista. Pero sabemos distinguir. Y para nosotros esa distinción existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Euskal Herria Bildu y el PNV? Que nosotros no somos equidistantes. Que nosotros hemos dado por primera vez. O hemos dado, no voy a decir apoyo, pero no es tal. Hemos llegado a alcanzar acuerdos con un gobierno de coalición, porque cuando se produjo el gobierno de coalición, cuando se constituyó, nosotros hicimos varias reflexiones. La primera, primer gobierno de coalición después de la Segunda República. Hombre, algo diferente hay. Segundo lugar, un gobierno de coalición en el que hay una fuerza política que defiende el derecho a la libre determinación. Hombre, yo creo que hay un cambio sustancial. Es decir, que nosotros hayamos alcanzado acuerdos con este gobierno es porque este gobierno es sustancialmente, entre comillas, en teoría, diferente a los gobiernos que ha habido anteriormente. Esa es la gran diferencia. Con respecto a la utilidad, nosotros hemos sido útiles para mejorar las pensiones de vida de edad, para mejorar las pensiones mínimas, para que suban las pensiones, para el escudo social. Y ahí siempre decimos una cosa, ¿eso ha mejorado la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país? Sí, y los del Estado también. Porque ahora, cuando yo oigo decir a Feijó que va a derogar todas las leyes que han contado con nuestro apoyo, pues evidentemente me hace un poco de gracia. Porque, oiga, cuando el H. Bildu apoya la seguridad de las pensiones mínimas o la seguridad de las pensiones mínimas, no lo hace para los que votan en el H. Bildu, ni tan siquiera lo hace para los trabajadores y trabajadoras vascas. No, no, lo hace para el conjunto del Estado. Entonces, los votantes de Vox tienen que saber que les ha subido la pensión, porque, entre otras cosas, Euskal Herbievino les ha subido la pensión o ha ayudado a que les suba la pensión. Entonces, yo lo que quiero decir es, no jugamos a la competencia entre utilidades o no. Yo lo que animo a la gente es a que miren las agendas de unos y otros. O sea, nosotros hemos hecho esto con un gobierno sustancialmente diferente al que ha habido hasta ahora, entre comillas, en la medida en que Podemos estaba ahí. Y dos, nosotros hemos llevado la agenda de la gente encima de la mesa y la hemos puesto y hemos sacado cosas que mejoran la vida de la gente. Pero no jugamos a... Será la gente la que determina quién es útil y quién no. Entonces, vamos a decirnos. Bueno, vamos a decirnos. Gracias.